Fosforo, acorá, crema combinada. Para el google post, esta pasita mire el papel, pasta, fósforá, acorá, crema combinada para la pasta a dolar, papel, pasta lebe la pasta papel, fósforá, acorá crema combinada de a dolar a dolar para leer y lleva la pasta fósforá, acorá, acorá. Mi vida antes del accidente Yo trabajaba en el mercado que está cerca de donde yo vivo. Jugaba en fútbol, mi pasión era el goleador, era el más que echaba goles. Me gustaba mi vida. Bien, me acuerdo que estaba oscuro todavía, eran las 5 o 10, cuando yo salía a prepararme, a bañarme, a cambiarme y a salir a trabajar. Cuando iba caminando, de la nada, detrás de mí salió una persona y vi, así de rojo, vi medio que sacó la arma y sin decirme palabras ni nada. Yo, cuando me desperté, ya 5 días no la podía mover, solo podía mover dos dedos. Lo más difícil fue recibir la noticia, que yo ya no iba a volver a caminar, porque después de jugar al fútbol, estar en una silla de ruedas. En el hospital me dieron una referencia para ir a una rehabilitación, ¿verdad? Me ayudaron a hacer terapias, manualidades, muchas cosas. Me ayudaron a ser independiente, a hacer cosas que antes no les hacía. Bañarme, cambiarme de silla, cambiarme de ropa, pasarme de la cama a la silla. Me ayudaron a ser independiente, pues no quedarme así, con los brazos cruzados, seguí adelante. Siguí jugando fútbol, pero es algo que ya no, ¿verdad? Pero en mi mente y mi corazón siempre existirá una pelota. Y, pues, mi sueño es realizar, tener una casa donde vivir mi familia y yo. Un dólar. Gracias. Gracias, que le va bien, mi deseo. Espero que se cumplan, pues, venga lo que venga. Y si se pueden, pues, por tener la dicha de haber luchado por esa prueba, por esa, por mi deseo, por lo que yo quiero, ¿verdad? Y si no, pues, pero voy a hacer hasta donde yo pueda. Sigue adelante y no desmayar. Mi nombre es David Ernesto Cáceres Castro. A mí me dispararon con una 9 milímetro afuera de mi casa el día 10 de diciembre de 2011 a las 5 y 10 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.